Música Buenos días chicos, bueno buenas tardes Diles Hoy que te paso en el pelo Quieres que te haga una colita Si Yo te puse esta El pelo suelto, porque nunca lo traes suelto Pero, ¿Quieres que te peine? Que te haga otra cosa No ¿Quieres que te haga otra cosa? Sí Ok Te lo puedo lasear si quieres Si quieres Déjenle cierro aquí A ver, a ver Está haciendo mucho calor Está haciendo demasiado calor chicos Que tengo a Penny A Lulu y a Princess adentro A las tres Las tengo adentro Porque está haciendo mucho calor Esta Penny Más o menos se controla Un poquito Trato de como Ignorarla De que no te veo Que estás aquí Y como que medio se calma Pero si le presto atención Así como que mucha Se aloca Aquí mami Se aloca mucho Pero más o menos También quiero como que Empezarla a A enseñar A que cuando está adentro Debe de calmarse O sea Vean Ya como que medio se calma Como que medio se controla Como que medio se controla Ayer Ayer no vlogguen todo el día La verdad no vlogguen todo el día Ayer Pero ayer vi a Rosy Fuimos a Fuimos a cenar Vino Rosy A hacer un trabajo a Los Ángeles Y tenía libre Toda la tarde de ayer Y noche Así que salimos a cenar Vino Ella iba con una amiga de ella Creo que su mejor amiga Su mejor amiga Y yo iba con Shenka Mi amiga Fuimos a cenar a Katsuya En Hollywood Comimos sushi Tomamos Mojitos de sandía Con no sé qué Y después de ahí Nos fuimos a un antro A bailar A mover el bote La pasamos súper 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 bien Este Amanecimos Bueno yo en lo personal Un poquito como con cruda No mucho No mucho No mucho Pero este Pero todo bien Ey déjale la lengua tú A la Penny ¿Qué? Déjale su lengua Lávate las manos Tengo que lavarte las manos ahora Este Hoy le pedí al papá De Aubrey Que me trajera a Aubrey Temprano Porque Voy a tratar Vamos a comenzar A ir a la iglesia Este Quiero empezar a ir Por mí misma Porque quiero enseñar A mis hijas Es la manera en la que yo Las quiero crear Así que Por favor A ver A ver A ver ¿Qué está sucediendo aquí? Peleas de perras No 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 Vean Ella juega Y a la otra no le gusta Esta cree que es un juego Y a la otra no le gusta Penny déjalas en paz Vente Penny Penny Vente Vente Ay no Ya Ok Aquí conmigo Aquí Este Es que a la otra no les gusta Déjalas pues No Ah Que con la chancla entonces Le sacó la chancla Ni le importa la chancla La verdad Siéntate Penny Siéntate Siéntate Penny Sit Sit Ok Listo Good girl Ahí quédate Ahí Este Ah les decía Entonces a las 5 de la tarde Es la misa Entonces ahorita Voy a Ahorita voy a esperar Que llegue A ver Y dijo Andrés Que me la traía A las 2 y media Voy a ver si ya A ver Ah no pensé que era él Pero no No es Ok que me la traía Como a las 2 y media Y de aquí vamos a comer Y después de ahí nos vamos a A misa A ver como A ver como me va Porque Aquí tu amiga Aquí su amiga A ver como se comporta ¿Verdad? Ya Oyes Ya You good? ¿Quién te baño? ¿Quién te baño? ¿Quién te baño? Contéstame ¿Quién te baño? Where's my puppy? No 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 ¿Quién te baño? Shower Who gave you a shower? ¿Quién te baño? You Exactamente Andabas muy cochinina Ven las otras mejor se esconden ahí Ok chicos Bueno este Voy a Hacer eso Ahorita Y más tarde Si más tarde los veo Venimos No Es un huesito Venimos A Ceviche A ver si no hay mucha gente Si no vamos a tener que regresar Después de La misa Porque no quiero llegar Tarda a la misa Pero vamos a ver Aquí les traje a ellas McDonald's Porque No les gusta el ceviche Entonces McDonald's para las niñas Y ceviche para nosotros Chicos Pues venimos aquí Al ceviche Pero había mucha gente Entonces No vamos a alcanzar A poder ir a misa Así que vamos a ir a misa Y después pasar otra vez Para acá Pero las niñas Van comiendo en el carro ¿Por qué no? Ok Ok Comete los dos You can have two Put it on your lap Put it on your lap And you can drink water I mean drink your soda too Spray Spray Yeah Spray So Hoy los niñas se lo van a comer Aquí en el carro Y bueno Ya después regresamos No pensé que fuera a ver tanta gente Pero Tal vez debí imaginar Porque está haciendo mucho calor El día de hoy Está en 102 Y es muy caliente Pero Pero No 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 Pero bueno Vamos a ir a misa Ahorita Entonces Comen ¿Lista? ¿Qué calor está haciendo? Acá vamos acá Con Baby Jesus ¿Qué calor está haciendo abeja? Me dormí un rato En el carro Ahorita va Ya va llegando la gente Ya van llegando Ahorita Vente Sí Quiero que te portes bien ¿Oíste? Sí El pelo medio chino Medio lacio Cuando salgamos Vamos a comer Y luego les compro una nieve O algo Vamos Ya salimos de misa ¿Dónde está? Oh No hay room No hay room No hay room No hay room ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ella va a despertar Con todo el ruido ¿Dónde está? No sé ¿Dónde vas a poner No hay room No hay room Mamá Estoy jugando este juego De desastres naturales Y hay tsunamis Y estoy intentando Oh my god Tsunamis Sí Oh my god Ok Vamos a comer a Baja Style Ceviche Bar Aquí está Sí No 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 Oh my god No 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 Ruben para comprarle a Ori Una nieve Pero me pedí dos estadas diferentes Me pedí esta Y me pedí Otra que se llama ¡Puerto Nuevo! Creo Así que a ver a que saben Vamos a probarla ¡Hey! ¡Hey! Te dice que tal ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿She sabe cómo te dar tu herrán I wanna see ¡Ay! ¡Esperate! ¡Ay, Dios! ¡Penny! No, no, no A ver A ver Penny 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 ¡Ay, no! Penny ¡Ay, no! ¡Sea loca! Ven nomás Ven, ven No sabe ni para dónde darle No sabe ni para dónde darle Nomás corre como loca sin mecate A ver Penny Sit No, sit Lay down No, lay down Roll over Roll over Roll over ¡Ah, mona! ¡Yeah! Roll over ¡Roll over! Traeme los treats ¿Eh? Traete los treats Espérate, espérate ¡Ay, ay! ¡Oh, Penny! ¡Penny! ¡Penny! Vean, pasamos a la Michoacana Y compré unas fresas con crema ¿Esto qué es? La comida de Penny Unas fresas con crema Y vean, ahorita sacando a Penny Me rompió una uña Así que a ver si mañana Mi hermana me las puede hacer ¿Por qué? Me la rompió Y aún estaban bien O sea, no Ocupaban feel Pero Aguantaban para mañana Que tengo algo que hacer Pero ahora que me la rompió Pues le dije a mi hermana Que si me hacía las uñas ¿Qué? Un huevito No, qué huevito Acabamos de comer Eso es crema, crema Mami No Le doy un chita Es hora de ir a mi hermana ¿Vale? ¿Vale? Dame una copa Dame una copa Vamos a ir arriba Tengo que ponerme a editar Ahorita mismo No, no, no Ahorita mismo Ajá Todos se subieron Me dejaron Y Ay, yo tengo que ponerme a editar Pero les decía Que la peni me rompió una uña La estaba poniendo afuera Y me rompió la uña A ver si mi hermana Puede hacerme las uñas mañana Pues mínimo arreglarme esa Para no andar tan horrible ¿Qué diferencia hacen las uñas, no? O sea, vean Sin uña Con uña Sin uña Tengo como dedos de De hombre No sé Vean Como muy chatos Más raros Ahorita me quitar el maquillaje Y ponerme a editar Son las 8 A ver si alcanzo a vértelo un ratito Mañana tengo que estar en Burbank A las 2 de la tarde Y Burbank queda lejísimo de mi casa Lejísimo Yo creo que tengo que salir de mi casa como a las 12 Ay, no Qué pereza Qué pereza O sea, no pereza lo que tengo que hacer Sino pereza la manejada Eso es lo que me da pereza Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos En fin En fin Voy a terminar este vlog pequeñito aquí Porque ya Es hora de ponerme de otras cosas Nos vemos mañana, mis amores Lleganles bye, chicos Bye, chicas Bye, chicos Bye, chicas Bye, bye Nos vemos en el vlog de mañana Si Dios quiere Cuídense mucho Pórtense bien Échenle gana Échenle ganas A todo lo que hagan Y bueno Nos vemos aquí Si Dios quiere Mañana Chao Buenas tardes, chicos ¿Cómo están? Voy Híjole, voy Ahora sí que Corriendo Esperen, déjense algo de mi garaje Porque si no le voy a pegar a mi otro carro No le quiero pegar Esperen, ya les cuento Ya les cuento Ok, chicos Déjenme parar un toquecín para saludarlos Porque no los he saludado Buenos días Buenas tardes Voy rumbo a Burbank Que queda como a una hora y media de mi casa Me invitaron a un Este ¿Cómo se llama? Fenómeno Studios Para preguntas y respuestas Y bueno Dije pues vamos ¿Por qué no? Este siempre es padre Conocer personas nuevas Y lugares nuevos Y cosas nuevas Vean Me hice las uñas de rapidísimo Bueno, mi hermana me las hizo de rapidísimo Porque ayer Penny me rompió esta Y Me las hizo súper, súper rápido Quiero volver a hacérmelas con más calma Me quedaron bonitas De hecho me quedaron muy padres Me quedaron muy bonitas Muy naturales Muy Muy padres Pero quiero volver a hacérmelas Pero en fin Les cuento Voy para Burbank Y voy en chancla Bueno, voy en chancla manejando chicos Voy en chancla Porque no puedo manejar con tacón ¿Y qué creen? Me traje los taconcitos que traía el otro día Y yo creo que esto los voy a estar utilizando Bastante, bastante Porque no me imaginé que fueran a ser tan cómodos Tan cómodos Andaba a las carreras Agarré los zapatitos Y agarré este vestidito Porque está siendo tanto calor Mis amores Demasiado calor Y este No sabe qué ponerme Y ya iba tarde Dije, los vestidos que te salvan Son ese tipo de vestidos Encontré uno negro Creo que lo tiene mi hermana María No me lo ha regresado Entonces me puse este Que ya me lo han visto varias veces Pero me saca de apuros Como no tienen una idea Estoy en un alto De mis amores No traigo cargador de carro Se me olvidó en el otro carro Porque espero que me aguante la pila Si no voy a tener que parar A comprar un cargador de carro Porque No he utilizado este carro Y yo creo que Rubén lo sacó Y no lo traigo Pero en fin Creo que voy a tener tiempo De pasar por un Starbucks Si es que encuentro No cerca del área donde voy No conozco el área Pero Un Starbucks Suena como que Sería buena idea Como que sería buena idea Este Dice que voy a llegar a la una y media Y tengo que estar ahí a las dos Espero llegar a tiempo Espero Llegué lindo Vas a llegar a tiempo Lo sé Creo que lo presiento Lo presiento Pero bueno Estoy en alto Hay mucho tráfico Y está muy caliente el día de hoy Demasiado Demasiado I can't breathe I can't speak My knees get weak I can't believe Oh no I can't breathe I can't speak My knees get weak I can't believe Ahí voy chicos Con mis zapatitos Vean Uno Dos Ahí el cable Y está haciendo calor Y está empezó como que a llover también Estoy en una calle Donde hay como puros negocios De carros Y cosas así Pero Tengo que ir aquí A este lugar Que se llama Como les dije Fenomeno Studios Me dijeron que preguntara por Iker ¿Iker? Iker Algo así Así que bueno Vamos a ver qué onda Ay chicos No les grabé allá adentro Este Todo pasó tan rápido Hice el stream súper rápido Que no pude No pude bloguear Aparte no tenía quien me ayudara a bloguear Pero bueno Fui un ratito ahí A los estudios Hablamos de cosas interesantes A ver Saben Cositas interesantes Ahorita voy a comer Tengo algunas cosas que platicar con Luis Mi manager Y pues sí Ay ya se puso en siga Ahorita les cuento Ok chicos Vean Mi vestidito que ya me han visto Vamos a comer en Olive Garden Ahorita Me gusta mucho Me dijo Olive Garden Y yo dije ok Olive Garden Así que let's go A ver si quiere decir hola Porque nunca quiere decir hola Siempre se esconde ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú siempre escondas de la cámara? Vamos a tomar una foto No sé qué tal No sé qué tal No sé qué tal Ándale pues Ahorita Pero bueno Venimos aquí Y A ver Este mall ¿Cómo se llama? Sabe bueno Estamos ¿Es Burbank aquí todavía? En fin Están muy cómodos Estos zapatos Demasiado cómodos La verdad Espero Ir al Espero Poder ir pronto al mall Y ver si los tienen Como en diferentes colores Porque la verdad Están súper 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 cómodos Con jeans Con faldas Con lo que sea Los puedes poner Está muy tranquilo Aquí Muy sol Como que casi no hay gente Bueno es verdad Sí Todo el mundo está trabajando Pero Igualmente ves como Más gente así Como caminando En fin A comer chicos Chicos llegué a la casa Bueno No a la casa Pero Por la casa Gracias por ver Sí Venimos a traer a Kelsey Que quería unos tacos Todos comieron Pero Que a Kelsey Quería tacos Así que La venimos a traer Y nos vamos a sentar Aquí afuera Porque a Ari le gusta Jugar en esta resbaladilla Así que Nos vamos a sentar Aquí Ahí es Rubén Ahí viene Ahí viene A ver pues Oh my God Estás muy grande Tú Bueno Vamos a esperar Que salga Que se ve con sus tacos Oh no I can't breathe I can't speak My knees get weak I can't believe Oh no Chicos Ya llegué a la casa I have a story to tell I have a story to tell Funny 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 It's not funny It's not funny Rubén me hizo enojar mucho You No No Espanol No You know I got really mad Really mad ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Te vas Se fue Ven Porque saben Que hizo mal Sabe Que hizo mal Sabe Ok chicas Se las voy a poner fácil y sencilla Me enojé mucho con Rubén De hecho They can't hear me And that's Aubrey For her Project No more That Scarry necesita el papel de burbuja Para un proyecto Pero bueno Les decía Me enojé mucho con Rubén Y todavía estoy media molesta Porque El día que salimos En la noche Yo salí con Rosy Con mis amigas Y él salió con sus amigos Para ver la pelea Yo estaba mucho más lejos de la casa Estaba como a una hora Él estaba más cerquita Y como a las 12.45 de la noche Me dice que ya se iba a regresar a la casa Y yo dije Oh pues temprano Le dije Bueno yo llego más tarde Me dijo ok Y Intercambiamos unos cuantos textos Y después Ya no Me contestó Y dije Bueno Ay se cortó la memoria Se acabó el espacio Oh entonces Pues ya me vine yo Como a las 12.30 Me vine de Hollywood Y le mandé mensajes Y no le llegaban Y no No entraban Como que me mandaba El símbolo de así como de De advertencia De que no estaba llegando El mensaje Y yo decía Como que que raro Y le marcaba Y no contestaba Y yo igual se le murió el teléfono No sé Pues llegué a la casa Chicas Como a las 13.30 Por ahí Sí porque pues o sea No manchen nada Súper lejísimos Entonces yo llegué más tarde ¿Vieron? Esto es todo tu culpa Rubén Tengo que tener dos Entonces Entonces llegué a la casa Como a las 13.30 Casi cuatro Porque estaba muy lejos yo Pensando que este hombre Ya iba a estar en la casa ¿Y qué creen? No estaba ¿No estaba? Entonces yo dije ¿What? No estaba Entonces le empecé a llamar Me mandaba No me mandaba el buzón De hecho El mensaje que me daba Era de No era de que Este número no es un servicio Sino era un mensaje de que Este teléfono Tiene llamadas restringidas O no sé qué O sea Un mensaje raro Y lo busqué en Google Dije ¿Qué significa eso? O sea Y me fijé Y mucha gente decía Que era cuando te bloquean Y yo dije Dije Me bloqueó Dije Me bloqueó O sea ¿Qué está haciendo Que me bloqueó? O sea Yo pensaba entre mí ¿Qué está haciendo A las cuatro de la mañana En la calle Y no me contestó las llamadas Ni los mensajes No me ha llamado Y me bloqueó Bueno Me volví un poco loca En ese momento Y le dije Que o si márcale Y le daba el mismo mensaje Y le dije A otra amiga Que le marcara Porque como que Ya me empezaba a preocupar De que no me contestaba Y el mismo mensaje Le daba ¿No? Pues Eran como a las cuatro Fracción Y yo dije Bueno Pues algo Algo tuvo que haber pasado Porque nunca hace esto O sea Nunca Nunca me ha hecho Algo así Por el estilo Entonces De primero Como que me enojé Y dije Pues ¿Qué está haciendo? Se emborrachó Y no ha llegado a la casa O ¿Con quién anda? Dije yo Y como a la media hora después Me llegó una llamada De un teléfono Que no conocía Y era El señor Rubén Era el señor Rubén Que ya venía en Uber Pero La historia de Rubén Es que Ok Era como las Casi la una Cuando el día se iba a venir Del lugar donde estaba Y pues Su amigo con el que iba Se fue Porque él es dueño De unos antros Y el amigo como que se fue Entonces Rubén dijo Pues ya me voy Pero antes de irme Voy a pasar a comerme Un pedazo de pizza A la vuelta del bar De su amigo Entonces fue Agarrar la pizza Y ahí en la pizzería Le robaron El teléfono Entonces se pasó Como a la una Después de la una Ella no me contestaba Los mensajes Entonces pues El señor se tomó Su tiempo Para ir a los lugares Donde había estado Para buscar su teléfono Ya no estaba Con los amigos Ya estaba solo Pero le tomó Tres horas Comunicarse conmigo Entonces le dije ¿Por qué no me pudiste llamar? Pero Es culpable Rubén Es culpable Porque no Se sabe mi teléfono No se sabe mi teléfono No se sabe mi teléfono No, no se sabe mi teléfono Chicas, eso está mal Creo que eso es realmente malo Que no se sabe El teléfono de su esposa Eso es realmente malo Bueno, pues Rubén No se sabe mi teléfono Obviamente no se lo sabe Y tardó ¿Cómo me llamaste? Bueno, yo finalmente lo memorizó Pero yo continué Me rompiendo Como en dos números Después de como 20 veces Ahora entienden ¿Por qué estoy enojada Con Rubén? Aunque parezca aquí en cámara Que estoy contenta Pero No estoy muy contenta Porque Le tomó Tres horas Poder Ya Razonar Y acordarse De El número de teléfono Mi número de teléfono Llamó a Verizon Canceló su cuenta Para que el teléfono No tuviera servicio Y todo Y consiguió Alguien Que le prestara El teléfono Para pedir Uber Y el darle dinero Para venir ¿Cómo conseguiste Uber si no tenías De dinero? Tengo que preguntarle A un periódico Y me dejaron usar Pero no los pagaron No Y ese teléfono ¿Por qué poner la tarjeta ahí Si acaba de perder un teléfono Chicas? Eso no es pensar con el cerebro No piensas No piensas No piensas No piensas No piensas No pones nada Pones mi número Para que si Llamas tu teléfono Me llamen O algo ¿No piensas No pones A un bebé? Lo sé Sí Pero Por ustedes mismas Yo creo que Rubén Tuvo la culpa De todo esto Que no se sabe Mi teléfono Y que no me avisó Con tiempo Y me tenía preocupada Pensando ¿Qué había pasado? Ahora yo le dije ¿Por qué no le llamaste A tu mamá Para que te diera mi teléfono? Y dijo Es que no la quería despertar Así que No sé Creo que Pudo haber hecho mejor En la situación En la que estaba En fin Esa es la historia Del día de hoy Me despido de ustedes Después de haberles contado El chisme De por qué Me enojé O por qué estoy Todavía sentida Con Rubén Me va a durar Unos días Pero no me puede durar Tanto Porque el jueves Es su cumpleaños Así que Me va a durar De aquí Hasta el martes En la noche No, miércoles En la noche El enojo Y que me contente Que me contente Porque creo que Pudo haber hecho mejor En la situación No tenerme ahí A las 4 de la mañana Pensando ¿Qué le habrá pasado A este hombre? O sea Me explico En fin ¿Verdad Kelsey? Sí Yo la desperté A Kelsey Y yo estaba realmente Mad ¿Verdad Kelsey? Sí Yo estaba Mad Look at this All right Show us Those little birds Owls Para terminar El blog feliz Oh, they're so cute Who gave you this? Daddy Daddy Oh You gave her this? Rubén From where? What? The stickers Oh, I bought them In the store Oh I guess Like a week ago Those are cute Ori Those are really cute Okay Let's say bye bye Dile bye chicas Bye Bye chicas Bye chicas Dile Vayan 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 A Vayan A Ver El El Video Con Con Mi mami Mami Okay Besitos Chao Chao Chao